Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento en Free Fire Un Hatcam de el Poco M5 Poco M5 normal de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Y lo vamos a hacer la prueba de rendimiento en Free Fire Entonces lo que voy a hacer es irme a ajustes A ver déjenme ver primero el volumen, le voy a subir todo el volumen Ahora nos vamos a ir a pantalla y vemos que de entrada nos la pone en automático en suave No la había arreglado nada, miren inclusive las controles No se los había, o sea no se los, ah si ya están arreglados Ah si ya están arreglados, no entonces no sé cuál Según yo, a ver, este es el que uso pero no sé la verdad Según yo, a ver vamos a usarlo así Y la pantalla pues obviamente se la vamos a poner toda en Ultra Ok, Ultra, alta resolución, todo al full Solo no le voy a activar los filtros porque pues no tiene caso activar los filtros Y le vamos a poner en FPS altos, ya está todo en Ultra Ahora la sensibilidad la vamos a dejar, está perfecto así como está Control por defecto Y también nuevo indicador de daño, el de vibración Vamos a encender todo lo de vibración Y me parece que ya está Lo único que me queda de ver porque lo acabo de descargar Es todos los aspectos que no he descargado No molestar para evitar las llamadas El brillo del celular está como al 90% más o menos Antes se bajaba el brillo Voy a ver a ver si se sigue bajando el brillo Nada más que se termine de descargar esto Ya nada más le faltan los mapas Y nos vamos Bueno ya descargué lo básico Mapas y todo y los aspectos de mis hijos Entonces vamos a darle Bueno ya estamos aquí en el lobby En el lobby no se la guía Pero pues no he visto que se la guía en ninguno Y aparte le voy a subir el volumen Al 90% el volumen Ahí está Vamos a ver que tal funciona Si nos tiramos obviamente en Brasilia Les digo no he sentido que se la guía Ese nuevo lobby en ningún dispositivo Bueno no sé En este no se la guía para nada el dispositivo Y en la caída también se siente muy fluido Lo estoy sintiendo fluido Lo voy a subir un poquito más el volumen Le subí todo el volumen Para que aparte de estarles narrando Ustedes escuchen el sonido del juego de fondo Que luego ya en posproducción no lo escucho tan recio Por eso es que le subo Ok cayó gente Uy Uy donde No se está leyendo nada amigos Nada se siente muy fluido Ok No hay nada Según yo si había gente no Ok no veo a nadie Bueno vamos a buscar gente Yo no veo que haya caído a nadie Siento que está la sensibilidad bien alta A ver déjame bajarle poquito No A ver le voy a bajar la sensibilidad Como 120 más o menos No Rescatamos Rescatamos Rápido Rápido Rescatas uno No Híjoles Bueno nos mataron Bueno vimos que en escuadra No se la guió absolutamente nada Vamos Vamos de regreso No vamos a jugar de regreso Pero no se la guió nada Aquí Aquí fue que no me acostumbré yo a jugar La sensibilidad ya se la bajé Creo que como se la bajé Está perfecto Pero Se juega muy bien Está todo en ultra Se me hace muy raro Que se pueda jugar todo en ultra Recuerden que miren La tenemos todo en ultra Entonces no se está la guiando En la parte de atrás Pues no se está calentando Tampoco tanto Lo que sí espera Es que me baje el brillo Vamos a ver con la siguiente partida Otra vez en Brasilia En la casa principal Lo que me sorprende mucho Es que estamos en Completamente En ultra Y no se ha la guiado Nada Bueno ahí ya Ahí ya Ya me dio lag Ahí ya me dio lag Pero no sé si es porque Se empezó a calentar Pero sí sentí ya lag Vamos a cambiar esta Sí, ya me está dando lag amigos Bueno era normal Ya me había aguantado mucho No, ya lo traigo súper lagueado Hoy creo que mis amigos Digo, mis hijos Se están andando con alguien ¿Tienen pisadas? ¿Dónde? Ok Ya se le quitó el lag Ustedes vieron No le voy a cortar Esa parte donde se lagueó Pues a mí no me interesa Quedar bien con la marca Ni con nadie No, pensé que tenía El de velocidad Alguien se metió a la casa Uy Acá está arriba ¿Cuántos son? Buenas Buena, buena, buena Y ya nos está dando lag No sé por qué nos dio lag No sé si quiso entrar algún mensaje O qué fue Pero obviamente Como que pasa en todos los Android No nada más en este Como que de repente tira lag No sé a qué se deba Bueno, vamos a buscar gente Que según yo vi gente Por acá abajo Recuerden que este video Casi no se corta Porque es pura prueba de rendimiento Entonces se detecta Absolutamente todo lo que pase Y ya si nos bajan En este Pues ya Si esto es que ustedes Vean qué tal funciona Todavía Uy Tengo gente Trabajo Aguas, aguas Que hay mucha gente Vámonos Vámonos No, no se puede subir No Hijo Nos van a hacer picar No, ya llegaron Tienes para revivir a Yo también tengo 400 No No lo dejes llegar Está ahí enfrente Para el piso Vamos, vamos, vamos Se va a revivir No Híjole Nos dieron de Ese no lo vi Ese cuate Lo iba Es que quería Que no reviviera este Vamos a ver Cómo le va Axel No tuvo nada de lag Ahí nos estuvimos Enfrentando con todos Y nada de lag en ultra Así es que Si tú tienes No sé Comprarte este celular En esta época Que es Para el 26 de junio Del 2024 Pues todavía funciona Muy bien Si te lo venden De segunda mano Nada más Fíjate que funcione bien Este Pero pues si en ultra Me está dejando jugar Ahora imagínense En estándar Pues vas a jugar muy bien Ahora eso Le compras un ventiladorcito Aquí atrás Y vas a tener Muy buen celular Para rato Siento que los lags Que da Es algo que se le buguea Al sistema No creo que sea tanto Del Free Fire Porque pues ahorita Teníamos gente Y no se me laggeo Y no se me laggeo Para nada Que aparte También debemos ver Que no tengo Los aspectos descargados Si los descargamos A lo mejor en ultra Ya no se puede jugar bien En un próximo video Te voy a traer eso Probándolo Con todos los aspectos Y todas las Todas las descargas Pues ahora sí que Ya abajo Este Para Para probarlo Porque a lo mejor Si puede ser Que se laggee Pues no amigos No nos alcanzó A rescatar De todos modos Hasta aquí Vamos a dejar La prueba de rendimiento Te voy a traer Un siguiente video Pero ya jugando solo Ya viste en escuadra Todo al full Alguna cosa Que quieras que traiga En el próximo video Pues déjamelo En la cajita de comentarios Y pues hasta aquí El video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye